Buenas tardes Getafe. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. Te suena. Getafe Radio. Bienvenidos a la nave nodriza de las sobremesas de Getafe Radio, pilotada por las manos mágicas de Jesús Blanco y dirigida por una humilde servidora, Yolanda López. Hoy comenzamos como cada tarde con todo el repaso por la actualidad de nuestro municipio de la mano de Antonio Pulido. Visita el estudio de Getafe Radio. La empresa diseña tu vida. Business People Card. Bajo el lema, algunas personas buscan la felicidad, otras la crean. Hoy hablaremos de la charla realizada esta misma mañana sobre nutrición y bienestar. Su objetivo, inspirar un estilo de vida saludable y ofreceremos la oportunidad de mejorar la nuestra. Además, nos explicarán la oportunidad de negocio, ya que actualmente están buscando gente emprendedora que desee unirse a su proyecto. Nos adentramos en el mundo de la historia, del arte, con la colaboración de Paloma Moralo. Esta tarde, las siete maravillas del mundo antiguo y moderno, junto a la belleza de dos magníficas catedrales, Cuenca y Notre Dame. Sobremesa alrededor de una mesa camilla, el olor de una taza de café, todos los cotillos del corazón y la actualidad de toda la programación, junto a nuestras emblemáticas, Mari Ganchillo del programa Mujeres y Hombres y Viceversa, y sus amigas y vecinas de Getafe. ¿Habrán bebido suficiente agua nuestras contertulias? Tomaremos un tentempié de cine junto a Chema Hernández y un buen cuenco de palomitas. Tendremos la oportunidad de tener nuestros ratitos de cine de una forma diferente y personal, sobre esta ya etiquetada maravilla del mundo. Nuestro compañero Chema Hernández estará acompañado de Alberto Garrido, fans de Casablanca y colaborador en distintos blogs y medios de comunicación de Zaragoza. Juntos nos presentarán Enredados, clásico del mítico director de cine Alfred Hitchcock. ¿Comenzamos? Buenas tardes Getafe. Enredados, clásico del mítico director de cine Alfred Hitchcock. Enredados, clásico del mítico director de cine Alfred Hitchcock. Da comienzo, buenas tardes Getafe, con todas las noticias de actualidad que rodean el municipio de Getafe. Todo ello, de la mano de nuestro ya conocido por todos, Antonio Pulido. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes Yolanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú qué tal? ¿Se presenta bien el miércoles? Sí, sí, sí. Bueno, pues estupendo. Yo te tengo que decir que hoy ha sido un día generoso en información. Perfecto. Los distintos grupos políticos han emitido sendos comunicados que vamos a comentar para darlos a conocer a través de Getafe Radio. Y empezamos. Esto es un tema que ya ayer se produce porque el gobierno municipal se reúne con los afectados por los ruidos y vibraciones de Metro Sur y cercanías a Getafe. Para poner en antecedentes a nuestros oyentes, hemos de decir que cuando se hicieron las obras de Metro Sur, pues bueno, no se debieron de hacerlo debidamente correctas porque cuando los trenes subterráneos que pasan y que cruzan, digamos, el paseo del ferrocarril de Getafe y cuando van despacio, pues las casas no vibran. Pero cuando van a la velocidad que deben de ir para alcanzar las frecuencias que tienen establecidas, pues los vecinos insisten, insisten en que sus casas vibran. El año pasado ya se acometió una obra importante, pero a pesar de ello no se debieron de hacer las cosas bien y hoy de nuevo tenemos que el gobierno municipal de Getafe, a través del concejal de sostenibilidad, urbanismo y vivienda, Jorge Rodríguez, se está reuniendo ayer y hoy con vecinos de Getafe afectados por problemas de ruidos o vibraciones de sus viviendas. Tras las reclamaciones presentadas en el Ayuntamiento de Getafe y a través de los propios vecinos durante las asambleas vecinales que se continúan celebrando, ya se ha comunicado a los organismos competentes la convocatoria de una reunión urgente que permita abordar ambos problemas. Ayer martes se mantenía una reunión con los vecinos afectados por las vibraciones del tren de cercanías a su paso por el soterramiento de la vía de la Alhóndiga y durante la pasada asamblea vecinal los vecinos tuvieron la oportunidad de presentar sus quejas personalmente a la alcaldesa. Hoy miércoles el concejal se reúne nuevamente con los vecinos afectados por los ruidos de Metro Sur residentes en la zona de Arroyo Culebro, quienes han transmitido su malestar por los ruidos que sufren en sus viviendas con el paso de los vagones. Esta problemática actual surgió en el año 2014, tras las obras de Metro Sur realizadas entre los tramos de Los Espartales y Arroyo Culebro. Es decir, se puede concluir que después de las obras los problemas no se han solucionado. Tras una primera actuación los ruidos se redujeron, pero los vecinos han reclamado la intervención del nuevo gobierno municipal porque el problema no se ha solucionado por completo. Una vez se haya celebrado el encuentro entre los responsables del Ayuntamiento de Getafe y las personas que tienen competencia en la Comunidad de Madrid, el concejal trasladará toda la información de que disponen a los vecinos y se solicitará otra reunión entre las personas que estén presentes en las partes. Es decir, esto es un problema que ya debe dejar de existir, acometerse y solucionar definitivamente la situación porque estas personas cuando las vías no estaban soterradas o enterradas no sufrían este padecimiento y ahora pues tampoco deben de hacerlo porque hay muchas líneas de metro enterradas como nos podemos imaginar y no surgen protestas y esto mantenerlo en el tiempo pues es una cosa incomprensible. Bien, pues vamos con otra noticia. El Partido Socialista de Getafe exige a la Comunidad de Madrid invertir 8 millones de euros del Plan Prisma. El Grupo Socialista de Getafe llevará al próximo pleno de noviembre la exigencia de que la Comunidad de Madrid garantice la continuidad del programa de inversiones y servicios de Madrid, Prisma, en la localidad. Este programa con un presupuesto de 700 millones de euros para toda la región termina su prórroga el próximo 31 de diciembre. Según los socialistas, como consecuencia de la nefasta gestión del PP en la pasada legislatura en Getafe tan solo se han utilizado el 33% de los fondos destinados a la ciudad. De esta inversión depende además la tercera y última fase de las obras de la Avenida de la Libertad en el sector 3 cuya segunda fase está prevista que finalice precisamente en diciembre de este año. La mala planificación del anterior gobierno supondría, por tanto, perder la financiación para la conclusión de esta obra. El Grupo Socialista exige que en los presupuestos de 2016 de la Comunidad de Madrid se garantice este proyecto que aún continúe en ejecución, así como el dinero de todos aquellos proyectos que no se hayan ejecutado ante la falta de previsión y planificación del gobierno anterior del PP. En Getafe estas inversiones no realizadas se sitúan en torno a los 8 millones de euros que el PP dispuso durante toda la legislatura sin hacer uso de ellos. Los socialistas entienden que este acuerdo al que llegó la Federación Municipal de Municipios de Madrid con el gobierno regional debe tener una continuidad más allá de este año. En este sentido se propone la creación de un nuevo prisma 2016-2020 con una inversión igual o superior que permita a los ayuntamientos como el de Getafe realizar todas aquellas obras necesarias con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Bien, pues ahí queda dicho y vamos a ver si efectivamente en este caso las obras de la Avenida de la Libertad pueden concluir con esa tercera fase que está programada pero que si no se le da continuidad al programa prisma en este caso de 2016 pues se pueden quedar colgadas. Luego tenemos nuestros... Yo no sé si tú conoces Yolanda la problemática que tiene Izquierda Unida en Madrid. ¿A qué te refieres? ¿A qué problemática? Pues me refiero a que hay prácticamente en estos momentos hay dos Izquierda Unida en Madrid. Bueno, pues esto es que hay Izquierda Unida Federal digamos que destituyó a los responsables de Izquierda Unida de Madrid, la Federación de Madrid y entonces, bueno, esto fue después de las elecciones municipales unos ayuntamientos se han quedado con, digamos, con la Izquierda Unida digamos tradicional, que forma coalición con los verdes y ahora se está formando una segunda Izquierda Unida que son independientes ya de la federal. En fin, un lío de mucho cuidado. Y esto, claro, está en la resolución de la Comisión Política de la Izquierda Local de Izquierda Unida en Getafe pues tenía que salir a la luz y entonces nos hace pública la siguiente resolución. La verdad es que la política cada vez nos sorprende más. Pues sí, así está la cosa. Entonces, en este caso, que se refiere al único concejal de Izquierda Unida que hay en el ayuntamiento y que además forma parte del gobierno municipal, ¿no? Y, bueno, la Comisión Política de Izquierda Unida de Getafe acuerda primero, manifestar que la Comisión Política y la Asamblea Local son los legítimos representantes de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid y de Izquierda Unida en la localidad de Getafe. Que la presunta reconstitución de Asamblea de Izquierda Unida de la que forman parte gente que apoyaba otros proyectos políticos que competían con Izquierda Unida y expulsados de nuestra Asamblea Local es ilegal e ilegítima máxime cuando los juzgados han admitido a trámite la demanda interpuesta contra la decisión de Izquierda Unida Federal. Que será la Asamblea de Getafe la única de Izquierda Unida Madrid y la única legitimada para la gestión política e institucional que se deriva de las últimas elecciones municipales de la candidatura de Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los Verdes en la ciudad de Getafe. Que esta Asamblea sigue apostando por trabajar el proyecto político que Izquierda Unida Federal ha abandonado con nuevos instrumentos políticos desde la voluntad y la necesidad de recomponer el espacio de la izquierda transformadora. Y quinto, porque son puntos que en este sentido hacemos un llamamiento a nuestra militancia a la participación en la construcción de este nuevo espacio Convergencia de la Izquierda sin abandonar Izquierda Unida Comunidad de Madrid. Bueno, pues tú decías antes que no lo entendías. Si esto nos paramos a analizar detenidamente el trasfondo que tiene este comunicado de esta rueda de prensa de la comisión política pues tampoco se entiende muy bien. Tampoco se entiende muy bien. Además es que... Bueno, pues es el frío y ya veremos a ver cómo queda esto y cómo queda este concejal que apoya al gobierno de Getafe. Tenemos aquí otra noticia. Por eso te decía que hoy el día ha estado generoso. El PP denuncia el retraso de las ordenanzas fiscales y los presupuestos del 2016. El Partido Popular de Getafe ha denunciado el retraso por parte del equipo de Sara Hernández en la tramitación de las ordenanzas fiscales así como de los presupuestos de 2016 y ha criticado que el gobierno municipal no facilite a la oposición documentación requerida para trabajar en las cuentas del año que viene. El concejal del Partido Popular, Fernando Lázaro, ha explicado que ante la denuncia del Grupo Popular el edil de Hacienda Herminio Vico convocó a toda la oposición a una reunión de ordenanzas y presupuestos el pasado 28 de septiembre. En esa reunión el concejal de Hacienda se comprometió a que antes del 15 de octubre la oposición iba a tener una copia del borrador de ordenanzas y presupuestos. Pero un mes después ni se nos ha remitido la información requerida ni se nos ha facilitado esos proyectos, ha afirmado Fernando Lázaro. La ley establece que los presupuestos se deberán remitir al Pleno de la Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución, pero el gobierno de Sara Hernández se ha saltado a la torera la legislación. Fernando Lázaro ha subrayado que un gobierno tan minoritario y débil como el de Sara Hernández no puede permitir sin ningunear de nuevo a la oposición y a los vecinos. El equipo de la alcaldesa vive en la creencia de que tiene mayoría absoluta y pretenderán aprobar los presupuestos por junta de gobierno. Eso sería un desprecio a la ciudadanía por parte del PSOE que está en clamorosa minoría y soledad. Estas son las afirmaciones que hace el Partido Popular de Getafe sobre las ordenanzas fiscales y los presupuestos en la elaboración de los presupuestos de 2016. A esto parece ser que lo estaban esperando. Hoy tenemos una notificación que dice en rueda de prensa dice la alcaldesa de Getafe Sara Hernández junto al primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda Herminio Vico y el concejal delegado de Deportes Javier Santos presentarán en rueda de prensa el borrador de ordenanzas fiscales del gobierno municipal para el año 2006. Y esto se hará mañana jueves a las 11 horas en el ayuntamiento de Getafe. Quiero decirte Yolanda que como esto es a las 11 de la mañana tendremos la grabación de cómo se desarrolla esa rueda de prensa y que si no hay ningún impedimento estaré presente en todo lo que nos van a explicar sobre las nuevas ordenanzas fiscales que en definitiva son los impuestos que nosotros pagamos. Perfecto, luego por la tarde lo escucharemos en buenas tardes. Claro, luego hay otra noticia que a mí quiero que se conozca porque puede tener cierta utilidad. Dice asesoramiento gratuito en Getafe sobre las cláusulas suelo de las hipotecas. El departamento de administración del bufete Medina Soto Abogados hace llegar a Getafe Hoy esto es una noticia que se publica en Getafe Hoy la siguiente información que hacemos pública por su interés general. Dada la problemática actual sobre las cláusulas suelo les informamos que hemos llegado a un acuerdo con un experto abogado sobre derecho financiero quien podrá revisar sus escrituras y analizar las posibles acciones a realizar de manera gratuita indicarles también que para ponerlas en marcha no deben realizar ningún pago por estos honorarios. Bien aquí viene la dirección de Medina Soto Abogados cuyo teléfono es el 910099661 o en un móvil pero vamos en este caso la información está en Getafe Hoy y ya vamos a finalizar finalmente como todos sabemos el día 1 de noviembre es el día del mes de todos los santos la tradición española es de que los familiares de los que tienen difuntos en los cementerios acudan masivamente ese día a visitar a sus difuntos y para ello entonces el Ayuntamiento de Getafe acuerda lo siguiente el Ayuntamiento de Getafe reforzará el transporte público al cementerio con motivo de la festividad de todos los santos concretamente se duplicará y en determinadas horas se cuadri cuadruplicará la frecuencia de paso de los autobuses de la línea L5 que cubre el trayecto de Avenida de España cementerio los días 31 de octubre y el 2 de noviembre la frecuencia de paso de los autobuses será de 30 minutos el sábado 11 de octubre y el lunes 2 de noviembre y de 15 minutos el domingo 1 de noviembre el horario será desde las 9 hasta las 19 horas 7 de la tarde pues bien en su trayecto de la línea desde la plaza de España al cementerio tiene diversas paradas en la L5 que bueno pues que allí se pueden ir valorando y viendo y este recorrido lo que consigue el ayuntamiento es facilitar la movilidad de las personas que acudan al cementerio ya que tienen paradas con enlaces las estaciones de metro de Juan de la Cierva Alonso de Mendoza y Getafe Central con la línea C4 de cercanía en la estación de Getafe Centro bien pues Yolanda todo esto es lo que yo te puedo contar hoy de novedad informativa que ha tenido la ciudad de Getafe pues muchísimas muchísimas gracias gracias Antonio mañana por la tarde te esperamos aquí incluido para escuchar ese audio que nos traerás muy bien hasta mañana Antonio gracias hasta mañana gracias a Dios Yolanda gracias a Dios Gracias por ver el video. ¿Todavía no tienes la aplicación de Getafe Radio? Actualízala en la tienda de tu móvil. ¡Corre! ¿A qué esperas? Descárgate Getafe Radio y escúchanos. Getafe Radio te suena. ¡Gracias por ver el video! 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 de tiempo que va entre 4 o 6 semanas, una vez que nosotros conseguimos el objetivo que es recortar las calorías porque además nosotros defendemos de que las dietas milagros no existen y que la mejor dieta que hay en el mundo es la que se hace y que no hay secreto que el único secreto, perdonando la expresión es cerrar el pico y mover el culo es verdad entonces nosotros ¿Cómo podemos conseguir, Alicia, estos productos? Mira, estos productos no se adquieren en ningún tipo de establecimiento a diferencia de cualquier otro producto que está en el mercado no se puede vender suelto como digo, en un local o en un comercio porque nosotros no vendemos un producto, lo que estamos haciendo es asesorar un estilo de vida saludable entonces hay que adquirirlo a través de un distribuidor es como si fuera una venta directa pero va acompañada siempre de unos consejos un asesoramiento específico de una asesora nutricional ¿Pero es una compra online? Se puede hacer online o se puede hacer directamente con vosotras por teléfono hoy en día es verdad que el mundo online hace muchísimo y bueno, pues podemos contactar con gente que esté en La Coruña y que nos pida información como os digo pues siempre el tú a tú al final tu entorno más cercano y el boca a boca es lo que más hace empezamos siempre pues asesorando un poco a nuestro entorno más cercano y como el resultado es tan evidente y el éxito está asegurado ese boca a boca se va generando entonces va llegando a nosotros gente que de cualquier parte nos puede contactar ¿Qué es el proyecto Business? ¿A qué os referís con ellos? El eslogan de nuestra empresa es Business and People Care porque nosotros hacemos negocios y a la vez cuidamos de personas ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que no hay que frivolizar con el mundo empresarial sino que nosotros realmente ofrecemos la oportunidad de cambio a un nivel 360 el cambio empieza por ti el cambio empieza porque tú decides dar ese paso y salir de tu área de confort para cambiar a un estilo de vida más saludable y a partir de aquí poder desarrollar una carrera de negocio poder desarrollar ayudando a otras personas sentirse mejor y ofrecer otras oportunidades desarrollar una carrera profesional dentro de la Juice Plus Company existe un plan de carrera que te sitúa desde distribuidor cuando empiezas hasta director presidencial de marketing dentro de la compañía entonces evidentemente esto lleva un tiempo un desarrollo formación que se va haciendo continuamente a través de un campus virtual que tenemos damos muchas charlas a través de videoconferencias una formación muy didáctica muy dinámica que la base reside fundamentalmente en la motivación y la verdad es que es un proyecto muy bonito porque puede cambiar la vida de una persona no solamente a nivel de salud sino también esa salud económica que hoy en día también provoca muchas enfermedades muchos quebraderos de cabeza hablabas antes de unos talleres ¿en qué consisten? bueno pues nosotros al final el modo de dar a conocer nuestro producto y la oportunidad de negocio pues como al igual que hemos hecho esta mañana en la asociación Trititran es a base de estas charlas o estos talleres en los que bueno pues nos movemos un poco por redes sociales o por medios digitales y pues colgamos un poco nuestros carteles para que la gente acuda a nuestras charlas y hacemos un poco esta explicación del producto de la oportunidad de negocio solemos siempre acompañar también de testimonios yo misma por ejemplo pues o cada uno de nosotros Marta también tiene su testimonio ella pudo llegar a Jusplash por el producto yo fui al contrario fui buscando una oportunidad de negocio y eso es lo que hace que la gente que acuda a nuestros talleres pues decida interesarse o sea tú empezaste como consumidora sí, sí como consumidora yo tenía claro que para desarrollar esta actividad bueno yo al principio que ni siquiera vi la posibilidad ¿pero por qué querías llevar una vida sana? ¿porque tenías un exceso de peso? Sí, no porque yo quería llevar un estilo de vida saludable y sobre todo porque me preocupaba la salud de mi hijo yo soy madre de un niño de 6 años y desde el principio pues desde su nacimiento me ha preocupado mucho su salud por un pequeño problemita que tiene en el riñón el consumo de fruta y verdura es fundamental en los niños no nos damos cuenta y bueno a veces es muy complicado ¿no? darle a los niños las cantidades mínimas de fruta y verdura entonces cuando un amigo mío me habló de Lluis Plas lo vi claro vi claro que era la solución para poder reforzar la alimentación de mi pequeño y al ver los resultados cómo iba mejorando y bueno evidentemente yo también lo probé porque me encanta el estilo de vida natural y saludable lo probé y empecé a ver los resultados por mí misma cómo la celulitis disminuía cómo tenía menos retención de líquidos cómo me dolía menos la cabeza los oyentes no te están viendo claro ya te verán en las fotos de la página web pero vamos si el producto te deja como eres desde luego lo deberíamos de tomar todas muchas gracias Alicia igual por supuesto por supuesto que también lo tomo vamos Alicia me decías que tú fuiste buscando un negocio sí mira yo antes de conocer Lluis Plas como os comentaba es un producto de venta directa ya participaba en otra compañía de venta directa a la cual llegué por medio de la situación de la crisis me despidieron de mi anterior trabajo embarazada de 5 meses entonces tuve que buscar algún tipo de trabajo que me permitiera en esa situación en la que estaba embarazada poder continuar trabajando y poder seguir trayendo dinero a casa comencé con un negocio de venta directa de cosmética y la verdad es que me fue muy bien y estoy encantada con la libertad de horario la libertad de economía que te permite el crecimiento de una carrera comercial que tú puedes llegar donde quieras pero al final en el mundo de la cosmética me di cuenta que había algunos problemas pueda ser el acné o una piel excesivamente deshidratada que tienen un problema de base que es la alimentación entonces quise buscar un negocio que fuera similar de venta directa que me permitiera dejar a mis hijos en la guardería a su hora recogerles a las 4 de la tarde no tener jefes poder estar mis dos meses de vacaciones entre comillas pero bueno una libertad de horario y una libertad financiera independientemente de que yo soy economista y que nunca he querido eso quería preguntarte pero hay que tener una preparación o una base para poder hay que tener ganas y hay que ser una persona emprendedora es cuestión de actitud entonces bueno pues yo llegué a Lluis Plus como complemento a otro producto que yo ya ofrecía y desde luego para mí ha sido un cambio radical 100% obviamente empecé a tomarlo porque igual si eres al final bueno eres un poco vendedor de algo tienes que probarlo y tienes que saber lo que estás ofreciendo entonces ¿asequible y económico para los bolsillos? muy asequible muy económico Yolanda porque no nos damos cuenta el dinero que nos gastamos en desayunar y en cenar todos los días y nosotros estamos ofreciendo una posibilidad de que una persona pueda cerrar los ojos pueda imaginarse con un estilo de vida pleno que conlleve sentirse bien a todos los niveles a nivel de vitalidad a nivel de energía a nivel de resultados de verse en el espejo y gustarse a sí mismo y además teniendo en cuenta que en ese paquete vamos a incluir el dinero del desayuno y de la cena por lo tanto desde el programa más completo que tenemos sale 4 euros al día y creo que merece la pena conseguir los resultados y sobre todo invertir en salud porque aquí al final hay una cosa muy presente que yo siempre defiendo que nosotros no vendemos sino que nosotros recomendamos y asesoramos porque cuando de verdad algo te gusta tú lo recomiendas de forma natural cuando vamos a un buen restaurante a una buena peluquería la recomendamos a nuestros amigos y familiares y esto pasa exactamente igual lo recomendamos de forma natural y más cuando se trata de algo de un producto que sabemos que va a garantizar la mejora de la persona que lo va a tomar y que sin duda a esa persona nos lo va a agradecer creo que eso es lo que lo que a mí me ha hecho llegar donde estoy me ha hecho continuar en este proyecto cada día con más fuerza con más ganas porque veo que hay miles de personas que están confiando en nosotros y que están eternamente agradecidas añadiría que es un producto que puede tomar todo el mundo al ser 100% orgánico es un producto que pueden tomar niños pueden tomar ancianos pueden tomar cualquier enfermo hay gente que nos pregunta mira es que soy diabético o es que yo tengo no importa la pregunta es usted puede tomar fruta y verdura su médico le permite tomar fruta y verdura puede tomar luisplas previene si es saludable efectivamente realmente se puede utilizar como prevención primaria por eso a la hora de plantearnos si es un producto caro o no caro si pensáramos el gasto que cualquier gobierno hace en sanidad o los gastos que suponen eso si hiciéramos una prevención nos estaríamos ahorrando todo eso entonces no es para nada caro pues chicas muchísimas gracias espero que sigáis subiendo como la espuma y bueno más adelante volvéis por aquí y me contáis os parece yo si la gente está interesada les puedo ofrecer un correo electrónico mi correo electrónico es manualdeunavidasaludable arroba gmail.com manualdeunavidasaludable arroba gmail.com y si no por teléfono también en el 606-157110 volve a repetirlo 606-157110 pues muchísimas gracias a ti siempre ha sido un placer estar con vosotras y lo dicho nos vemos otro día muchas gracias muchas gracias tus preguntas reflexiones dudas denuncias en Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas Getafe Radio la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas de lunes a viernes de 10 a 1 las mañanas de Getafe Radio descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos Getafe Radio te suena sería hermoso poder llenar los frecuentes vacíos de la memoria con acontecimientos enamorables enamorables oh sí pero olvidar 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 el dolor sería hermoso sería hermoso y peligroso poder borrar 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 sería hermoso poder llenar los frecuentes vacíos en mi memoria con acontecimientos enamorables oh sí pero olvidar olvidar el dolor nos acerca un poco más nos acerca un poco más a la locura seríamos yo sería hermoso sería hermoso Getafe Getafe despierta aquí comienza Getafe despierta de 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates entrevistas información consejos secciones presentado por José Luis Sánchez y Fuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos Getafe Radio te suena getafe la aplicación getafe� de nouvelles Otro miércoles más repasamos de la mano de Paloma Moralo el arte a través de la pintura y la historia de sus cuadros, la escultura con sus diferentes estilos, la arquitectura y sus bellas catedrales, la mitología con sus curiosos relatos y la iconografía cristiana con el porqué de la protección de los santos en circunstancias determinadas. Esta tarde, las siete maravillas del mundo antiguo y moderno junto a la belleza de dos magníficas catedrales, Cuenca y Notre Dame. Buenas tardes Paloma. Hola, buenas tardes. ¿Siete maravillas del mundo antiguo y moderno? Sí, las siete maravillas del mundo antiguo que todos conocemos más las siete maravillas que se han declarado estos años de atrás porque de las del mundo antiguo hay algunas que ya ni existen y quizás nunca existieron. ¿A qué te refieres? Pues porque hay algunas que están todavía en pie y hay otras que están solamente reflejadas en los libros y en la historia. No quedan restos, con lo cual pues tampoco podemos asegurar al 100% que hayan existido. Vale, pues cuéntame. Mira, te cuento. Le va a sonar a todo el mundo muchísimo. La primera, la pirámide de Giza. ¿Pirámide de Giza? La gran pirámide de Giza, sí. Está en Egipto, en el Cairo, está ubicada en Giza y es la más grande y la que más ha perdurado en el tiempo. La construyeron en el año 2570 antes de Cristo. Giza y fue construida para el faraón Keops. Se cree que era su cámara funeraria, que iba a ser como su... ¿Dónde descansarían? Para lo que lo utilizaban. Allí guardaban todos sus bienes, todo lo que tenían en vida. Se lo llevaban a la tumba, porque pensaban que cuando volvieran a la vida, lo necesitarían. O en la otra vida lo necesitarían. Después están los jardines colgantes de Babilonia, que no queda rastro de ellos. Los construyeron entre el 605 y el 562 antes de Cristo. Están ubicados en la ciudad de Babilonia, lo que es actualmente Irak. Y perduraron hasta no más allá del 126 antes de Cristo. Y como he dicho antes, es una de las maravillas que más dudas plantea sobre su existencia. Porque solo están los grabados. Solo existen los grabados. Está el templo de Artemisa, que está en Éfeso, que es la actual Turquía. Que lo levantaron hacia el 550 antes de Cristo. Fue destruido por un incendio intencionado. Y Alejandro Magno ordenó que se reconstruyera. La estatua de Zeus en Olimpia. A ver, espérate que me he perdido con mis papeles. No te preocupes. No, no, no me he perdido. Que nos encontramos. No me he perdido. La cuarta maravilla es la estatua de Zeus. Está en Olimpia. La esculpieron hacia el 430 antes de Cristo. Y la ubicaron en el interior del templo dedicado al propio Zeus. La quinta maravilla. El mausoleo de Alicarnaso. También conocido como la tumba de Mausolo. Que es a partir de esta edificación cuando empieza a denominarse mausoleo a las grandes construcciones que se hacían para enterrar a la gente importante. A partir de esta construcción. La construyeron entre el 353 y el 350 antes de Cristo. Y se encuentra o se encontraba en la actual Turquía. Y he de decir que yo ayer vi un trozo de la piedra que perteneció al mausoleo de Alicarnaso. ¿Y dónde lo viste? En el British Museum. Ah, es verdad que has venido de Londres ahora. Y lo vi ayer y aluciné en colores. Es un trocito de piedra. La sexta maravilla. El Coloso de Rodas. Construida por el sculptor Cares de Lindos en el año 292. Tenía 32 metros de altura. Y la séptima, el Faro de Alejandría. Construido por el reino Ptolemeico entre el 280 y el 247 antes de Cristo. En la isla de Faros, Alejandría. Esto ya queda nada. Esto me has dicho que son las siete maravillas antiguas. Del mundo antiguo. Luego se hizo como una especie de ranking. Bueno, se hizo votar. Se hacía votar a la gente. Bueno, yo la verdad que me enteré de aquella movida hace muchos años. Pero tampoco participé mucho. Y se votaba para elegir. Para elegir cuáles serían las siete maravillas del mundo moderno. Se propuso también la Alhambra. Pero la Alhambra no salió elegida. ¿Cuáles son entonces las del mundo moderno? Las del mundo moderno son Chichen Itza. Que es una ciudad maya. Que fue fundada aproximadamente en el 525 antes de Cristo. Y está ubicada al sur de México. En el 88 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y en el 2007 como una de las siete maravillas. La segunda es la estatua del Cristo Redentor. O la del Corcovado. La figura de Cristo que está en Río de Janeiro. Normalmente se la llama el Corcovado. Es una estatua de Cristo de Nazaret. El tercero, Machu Picchu. El Machu Picchu. El Machu Picchu es un antiguo poblado inca. Construido a mediados del siglo XV. Y está ubicado sobre una elevación rocosa. Entre las montañas Huayún Picchu y Machu Picchu. Dicen que se cree que fue una de las tantas residencias. De uno de los primeros emperadores incas que existieron. Y también dicen que pudo ser un santuario religioso. La cuarta, el Coliseo de Roma. Anfiteatro de la época del Imperio Romano. Construido en el siglo I después de Cristo. Lo llamaron el Anfiteatro de Flavio. Coliseo porque hacía honor a la dinastía Flavia. Y también se llamaba Coliseo. Le empezaron a llamar Coliseo porque delante de él pusieron una estatua de Nerón que era enorme. Y entonces le llamaban el Coloso Nerón. Y de ahí el Coliseo. La quinta, el Taj Mahal. Construido desde 1631 hasta 1654. Y es un conjunto de edificios situado en Agra, en India. Fue construido por un emperador en honor a su esposa que murió en el parto de uno de sus hijos. Y antes de morir esta mujer pidió sus últimos deseos. Los cuales eran que construyeran su tumba. Casarse nuevamente con su esposo. Y que éste cuidara y quisiera mucho a todos sus hijos. También debía visitar cada año su tumba en el aniversario de su muerte. Eso es muy bonito, muy romántico. Y la sexta es la Gran Muralla China. Que es una fortificación construida en el siglo IV a.C. Y reconstruida en el siglo XVI. Pues era una fortificación, era para proteger. Y no mide más que, fíjate, verás, yo cuando lo leí, 8.851 kilómetros. Ahí hay nada para recorrerlo en un ratito. Y la séptima y la última es la ciudad de Petra. Que fue construida en el siglo VII a.C. Y es una ciudad que está excavada y esculpida en piedra. Dentro de una montaña. Fundada por los Edomitas. Se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Ágava en Jordania. Y Petra pasó a ser una ciudad muy importante porque por ahí pasaban las rutas de la seda. Las rutas de la seda, el incienso, las especias que conectaban el sur de Arabia y China, la India con Egipto, Siria, Grecia y Roma. Y te va a preguntar, Paloma, el cine, yo una sección de cine que tenemos aquí, Tentempié de Cine. Yo siempre la encabezo diciendo que es catalogada hoy en día como una de las siete maravillas del mundo. Sería la octava. ¿El cine? El cine, sí, tú no has escuchado que el cine, eso lo escuché yo una vez. No, yo... Sí, el cine está catalogado como una de las... Bueno, no lo había oído. No está realmente reconocido en papeles, pero sí, está catalogado como una de las siete maravillas del mundo. No lo había oído nunca. La primera vez que lo... Y del séptimo arte, me chivan por ahí. Del séptimo arte. Es el séptimo arte, eso sí que lo había oído yo, el séptimo arte. Y lo de la séptima maravilla del mundo me lo he inventado yo por lo del séptimo arte, pues mira que bien me queda. Para mí es la séptima maravilla del mundo. Depende, a mí como hay veces que me aburro mucho al cine, pues... Para mí, bueno, hay otras cosas que yo las considero. ¿Te aburro el cine? Algunas películas, sí, la gran mayoría. Madre mía. Yo otras cosas las considero más obras de arte. Bueno, hay algunas películas que, bueno, pueden pasar. Háblenme de la Catedral de Notre Dame. Te voy a hablar de la Catedral de Notre Dame y de la Catedral de Cuenca, que aparentemente parece que no tienen nada que ver. ¿Y si tienen que ver? Y, bueno, pues busqué la conexión entre ambas y, bueno, pues encontré varias cosas. Entre ellas, pues eso, que pertenecen al arte gótico. Y, bueno, pues utilizaban plantas basilical y de cruz latina. Bueno, ¿quieres que te cuente a lo que vamos? Me estoy riendo, porque acabo de ver aquí un señor pasar, yo qué sé, haciendo algo con las manos, no sé. La gente que es muy espontánea por la calle. Mira, la conexión que les une a la Catedral de Cuenca y a la Catedral de Notre Dame es Leonor de Aquitania. Era una noble medieval francesa que era de, pertenecía a la casa Poitiers. Y, por derecho propio, fue duquesa de Aquitania y Guyena y condesa de Gascuña. Se casó muy joven, o la casaron muy joven en primeras nubias, con Luis VII, rey de Francia, con el que tuvo dos hijos, María y Alix. Pero terminó divorciándose años después y se casó en segundas nubias con otro rey, con Enrique II de Inglaterra, con el que tuvo ocho hijos. Uno de ellos fue Ricardo I Corazón de León, que sé, todo el mundo lo ha oído por las películas. Y otra fue Leonor de Plantagenet, que es... Que esa no la hemos escuchado nunca. Esa no la hemos escuchado, tuvo ocho hijos, dos de ellos no. Pero Leonor de Plantagenet es la otra conexión que hay con las catedrales de Cuenca y de Notre Dame. Entonces, Leonor de Aquitania y Luis VII estaban relacionados con el abad Suyer, que era un monje que era conocido por ser el impulsor del arte gótico y de las obras referentes al arte gótico religioso. Bueno, pues... Estas señoras fueron las que mandaron construir, por un lado, la catedral de Notre Dame y por otro lado, la catedral de Cuenca. La catedral de Notre Dame fue mandada a construir por Leonor de Aquitania y la de Cuenca por su hija, Leonor de Plantagenet, que vino a España casada desde muy joven. Qué curioso, estoy segurísima. Que eso nadie lo sabe, la conexión que tienen las dos catedrales. Bueno, pues una fue la mandó a construir o ayudó la construcción de Honor de Aquitania y la otra a su hija, cuando llegó aquí a España casada, ya te digo, con el rey Alfonso VIII de Castilla. Y esa es la conexión que existe. ¿Nos has traído algo sobre Getafe hoy? Sí, he traído algo sobre Getafe. Cuéntanos. Pues mira, os he traído para el fin de semana, pues, teatro. Teatro en el García Lorca. Pues mira, el 30 de octubre, que es viernes, para todos los públicos, en el García Lorca, a las 6 de la tarde, Teatro de Títeres con Música. No nos moverán. La compañía Titiriteros de Binefar. Para el sábado, 31 de octubre, a las 8, también en el García Lorca, el grupo Ícaro Sangren los Tacones, que además tiene muy buena... Nuestros compañeros, allí estaremos nosotros viéndolos. ¿Ah, sí? Sí, son los chiquitos... Uno de los actores, por ejemplo, tenía el programa de, lo dirán que todo Arda, Juan Carlos. Luego también un técnico nuestro, Frank, forma parte del reparto. Pensé que eran los chavales estos del teatro, que hacían el programa del teatro. No, en un entreacto, no. Y ya fuimos a ver su primera obra, que era Orquídeas y Panteras, y ahora estaremos allí. Pues tiene muy buena pinta, además, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Y el precio, es decir, que... Y el precio está súper bien. Cuatro euros. Es un precio simbólico. Sí, sí. Está muy bien. Y luego, para el 1 de noviembre, el domingo 1 de noviembre a las 7 de la tarde, La ratonera, también en el García Lorca, de Agatha Christie, que también promete. Tiene que estar muy bien. Sí, tiene que estar muy bien. A mí es que todas las obras de Agatha Christie me encantan. Pues, Paloma, muchísimas gracias. Bueno, pues lo siento, hoy está un poquito espesa, es que viene un poquito perjudicada. Bueno, es que vamos a decir que Paloma viene hoy un poquito enfermita, pero, como es una profesional, no nos ha dejado tirados y aquí está con nosotros. Muchísimas gracias, Paloma. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Paloma. 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 Las tardes con un café y una charla entre amigos se hace ameno. ¿Y en la radio cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 8 en Buenas Tardes Getafe, el programa más espontáneo y divertido que hará pasarte una tarde entretenida con temas de lo más interesante. Buenas tardes Getafe, escucha Getafe Radio descargándote tu app en tu Play Store y escuchamos. Getafe Radio descargándote tu app en tu Play Store y escucha Getafe. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cuánto agua hemos bebido? Bueno, eso se iba a decir, el otro día estuve escuchando y tanto agua, tanto agua, me empezaron a entregar a esa vitamina. ¡De beber agua! ¿Y bebiste? ¿Saciaste la sed? ¡No! 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 Pero estuvo muy divertido, muy divertido el programa del otro día. Sí, ¿verdad? Sí, me han llamado y me lo han dicho. ¿Qué te ha pasado en el dedo, Mari? Me estoy dando cuenta ahora mismo. Pues fui a cortar un poquito de pan la otra noche, no sé si es que tenía mucha hambre o el cuchillo cortaba mucho, que me he hecho una buena tajadita. ¡Ay, madre! Porque mi marido está diciendo, vete, que te den un punto, que te den dos. Digo, no, cúramelo, me lo está curando, pero no. Cada vez que me quito eso, me sale la sangre, así que no sé qué te pasará al final. Bueno. Voy a espérame un poquito. ¿Qué nos creéis hoy? A ver, vaya. ¿Qué traes hoy? Pues ahora con el tema este de los refugiados y tal, han dicho ya en la tele que ahora para venir a Europa, para pasar por la frontera, pues viajan en avión hasta Moscú, allí cogen un taxi hasta la frontera ruso-noruega y para pasar la frontera alquilan una bicicleta y se van en bici hasta, bueno, pasar la frontera hasta Europa. ¿Por qué hacen todo esto? Pues imagino que para que sea más seguro para ellos, el tema de no tener que ir por el mar, ¿no? Entonces, y esta ruta se le llama ruta del Ártico. Entonces, fijaros los kilómetros que hacen, hasta Rusia, luego para otro lado en bici, entonces, menuda aventura. Lo harán para ver si se cansan y se arrepienten. No sé. Qué pena, de verdad. Sí. Unos climas bastante buenos para ir en bicicleta. Sí. Y luego después escuché la noticia de que Cayetano de Alba, hablando de todo esto, pues acoge a dos familias de sirios en su cortijo. Dice que está muy sensibilizado con el tema, lo que está pasando. Y luego, por otro lado, el arzobispo de Valencia, todo lo contrario. Dice que como no son perseguidos, no tienen derecho a ser acogidos por nosotros, porque por su culpa peligra la historia y la identidad de Europa. Entonces, para que veáis un poco las dos comparaciones... Madre mía. Es un poquito fuerte que diga un doctorado de la iglesia que diga eso. Sí, sí. Madre mía. Yo lo que ha hecho Cayetano, pues lo veo bien. Pues sí, tanto que se le criticaba a este hombre por lo que haya hecho tal... Pues no, si le pasaron a su madre, que era muy caritativa, podía, porque yo podía ser caritativa más que lo que soy a lo mejor, pero no puedo. Pero ella que podía y lo hacía, pues si él lo ha hecho ahora también, yo encantada, no lo había oído. Sí, sí. Encantada que lo haya hecho, sí. Y el cura, pues que se mire un poquito sus hechos y ya está. Voy a preguntarle a Carmen por el cura, después de lo que dijo ella el otro día sobre la iglesia. Yo estaba pensando que lo que dije el otro día sale claro. Pues sí. Y lo de Cayetano, pues me parece muy bien que lo haga, pero ¿sabéis la movida que tuvieron los trabajadores? ¿Por qué no les pagaba y pedían ellos mismos llevar la finca y los beneficios, compartirlos? Y él dijo que no, o sea... Y hace nada, bueno, fue muy comentada sus problemas. Por eso volvió a torear y demás sus problemas financieros y demás. A torear, no, a montar a caballo. A torear. ¿De quién estamos hablando? Perdón. No, de Cayetano. De Cayetano, claro, que es el que lleva los caballos. Ay, yo pensé que era de Cayetano del Torero del que estábamos hablando, por favor. No, el Torero está ahora que se casa, que se casa. Como estoy. No me mires así, Jesús. El que tiene boca se equivoca. Claro que sí, claro que sí. Pensé que estábamos hablando de Cayetano, el hermano de... Sí, digo. ¿Cómo se llama? De los Rivera, vamos. Sí, el Rivera. Eso. Ah, no, ese tiene el hijo de la duquesa de Alba, hablamos. Eso es. Ese tiene muchos cuadros. Yo me refería a ese, a Cayetano. ¿Y ese no pagaba a los trabajadores? Una movida muy grande porque tenía varias fincas y las tenía... No sé si se llaman astí o algo así, secas, que no daban ninguna producción. Y como por Andalucía había tantísimos paraos, quisieron llevar a la gente las fincas, labrarlas ellos para... y no se lo permitió. Vaya. Pues esa gente, vamos, tiene dos puertas. Mari, ¿qué nos traes tú hoy? Pues mira, yo si queréis vamos a empezar a hablar un poquito, a ver qué os parece la noticia que venimos teniendo dos o tres días de lo de la carne roja. ¿Qué os parece? A ver, no me he enterado yo. Muy bien. ¿No te has enterado tú? Creo que no, cuéntame. Nena, pues no puedes comer ni chorizos, ni panceta, ni salchichas, ni carne roja, ni las chuletas esas que a veces comemos tan buenas. Es que los chorizos tampoco. Hamburguesas. Hamburguesas. Pero bueno, ¿y esto de qué va a ir ahora? Porque ha sacado la Organización Mundial de la Salud. Eso es. Que comer mucha carne roja, pues es malo para la salud. Y aparte... Que produce cáncer y cosas... Eso es. Aparte que las proteínas que lleve o lo que lleva la carne y que son cancerígenas. Sí, pero... Pues entonces... Vamos, no sé vosotras qué decís. Pero yo creo... Claro, sí. Pero ¿sabes por qué? Porque hoy en día no se come carne en condiciones. Se come ganado que come, lo voy a decir así, mierda. Y mierda es lo que nos metemos para el cuerpo. Sí, les inyectan de todas las cosas que reciben. Pero si hoy en día compras la carne picada y sabe de todo menos a carne picada. Compras carne, la echas en una sal. Y por lo que le echas. Y el agua que sabe. Y no sabe a carne. El agua es una pasada, eh. Vete al norte o vete por ahí. Sí. Pero yo digo también que en esos sitios... Solamente el sabor. Donde... Si el problema es que... El problema es los productos que le añaden. Que es lo que nos... Claro. Es lo que nos provoca eso. Yo también pienso que esto va como por ciclos. ¿Os acordáis cuando el cerdo? A matar cerdos porque no se podía comer el cerdo porque no se quedó. Sí, sí. Luego los pollos. Sí. Y ahora les toca a las vacas. Y cuando el aceite de colza, ¿qué pasó también? Pero el aceite de colza fue verdad. Sería verdad, pero también tuvimos ahí lo suyo. Pero fue un aceite que estaba envenenado, ¿no? Exacto. Realmente no era el aceite que la ponen. Pero es que ahora es mucho lo que quieren meter, madre mía. Bueno, yo creo que es eso. Si ahora hay mucho tiro de ternera y poco tiro de otra cosa, pues... Pues es malo. Vamos, yo lo veo así desde mi punto de vista. Yo desde luego no voy a cambiar... Yo digo, no sé vosotros, la intuición que yo tengo es que nos venden hoy muchas cosas envasadas. Entonces tú dices, voy a la carnicería, voy a comprar un cuarto de jamón. Me meto en tal sitio que lo venden envasado, me lo llevo y no tengo que esperar cola, ni tengo que esperar nada, ni a que me lo corten ni nada. Y yo digo, se sabe por eso, porque hoy el chop, el jamón, esto y lo otro es que lo compramos todo envasado, por lo menos en mi casa, no sé en la vuestra si pasará. Y yo digo que si se habrán puesto ahí con esto de que dicen, pues si compran todo esto, esta, esta, esta y la otra, 20, 40 personas son las que nos faltan a nosotros para vender todo en el acto y tierno y del día. Y lo compramos todo congelado, no congelado no, sino envasado, y no sé si se habrán envasado en eso, es que no. Y aunque no lo compres envasado hoy en día. No lo entiendo. Que me parece que son 40 o 50 gramos lo que se pueden comer, si lo que no hace daño. De carne. Con que guardas el cuchillo, tienes ya los 40 gramos. Creo que decían ahí las noticias, una hamburguesa una a la semana, por ejemplo, unas salchichas una a la semana. Y además que con todo esto están promocionando los alimentos estos vegetarianos y los insectos, las algas. Sí, las cosas naturalistas, sí. Que algo nuevo va a salir. Pues nada, que querrán que comamos más potajes y más judías y más patatas cocidas y más, yo que sé, lo que podemos comer, las cachofas y cosas de esas, porque es que si no, ¿otra cosa? Más potaje, al potaje habrá que echarle algo, a la judía blanca habrá que echarle chucha algo. Yo le echamos bacalao, pero si habrá gente que le echa chorizo, yo a la judía blanca le echo algunas veces chorizo, algunas. Otras veces son viudas, porque no le echo nada, nada más que los ingredientes de ellas y ya está. Pero es que tampoco, hija, porque te coman un choricito a la semana, de las judías, si es que las pones a la semana. Pues yo he hecho una jamada hoy en mi casa que iba a irme a comer. A ver, ¿y qué las echamos? Con su panceta, con su choricito y su morcilla estaba la judía. Ya está. Y si te ha sobrado, te las comes otro día tan ricamente. Fue mi nuera ayer cuando fue a recoger a la niña, dice, Carmen, quiero un tapecito de esto, por favor, porque es que olían y estaban. Pues claro. De delosia, eso no puede decir que está muy bien. Porque eso es que la alimentación mediterránea, le podemos llamar a todo eso, ¿no? A las acercas, a las coliflores, a las lechugas, a todas esas cosas en mediterráneo. Todos los días tenemos que comer eso, la carne se va a dejar a un lado. O lástima que hay ceros también. También entra la carne y el pescado, lo que pasa que en menos cantidades, pero... Ay, hija, yo de eso las proteínas, y sin proteínas tampoco podemos estar. ¿Pero en tu casa se come todos los días, todos los días carne y se cena todos los días, todos los días carne? No. Es que tampoco es eso, me creo yo, no en la mía ni en la tuya, es que no lo compaginamos. Es que no se hace un picoteito de algo. Claro. Y la comida, pues unos días pescado, otros días carne, o no. Que sí, hombre, yo creo que sí, vamos. Claro. Y gachas, ¿no habéis comido gachas algún día o no las conocéis? Sí, yo las hago. Tú las haces, ¿no? Y bien buenas que están. Y las migas. Se va guardando el pan en una bolsita y se pica luego y están... ¿Tú no has visto? ¿Tú crees que mis lorzas se crean solas? Ay, yo que sí, hija mía. Si será de migas o será de los potajes. Es que no sé. Yo es que lo como todo. Fíjate. Bueno, y la verdura me encanta, yo no sé vivir sin verdura. ¿Pero eres manchega entonces o qué? No. Que te gustan las gachas y las migas. Me enseñaron a hacerlas y las migas. ¿Tú no sabes lo que es, Paira? Exactamente no, porque además nunca lo he comido, no lo he probado. Pues la gacha al final queda como una papillita, está hecha con pimentón y harina de almorta. Exacto. Y se hace el aceite que previamente has frito bien de panceta. Todo lo saludable, ¿no? Todo lo saludable. Divino. Luego pones una ensaladita para acompañar. O sea que es como la salsa, ¿no? Compensa. La salsa de... Fries la panceta, en ese aceite echas la harina de almorta, vas moviendo, añadiendo agua, pimentón, ajos, hay que freír también y demás. Llevo proceso. La verdad. Y luego, y luego se come sin cubiertos porque se come a mojones de pan y venga. Ah, el pan. Yo la verdad, como no soy muy panera, yo me las como con una cuchara. Ah, bien. Me las como con cuchara también yo, sí. Sí, 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 sí. Y si son las migas, las migas están pues friendo también antes una poquita panceta. Las migas es peor porque las migas llevan panceta, chorizos, pimientos, no sé qué, no sé qué. Bueno, yo los pimientos los hago aparte. Yo voy a contar que en mi pueblo el día 31 se hace el migas para todo el pueblo. Ay, qué bien. Se murió el señor que lo hacía y quedó mi marido. Y mi marido es el que hace las migas pues para unas 200 personas. Ay, madre. ¿De qué pueblo eres? Caldereta, madre mía. De Guadamur. ¿Y dónde está eso? Ah, en Toledo. Sí. Y entonces las hacemos allá en mi casa. Qué bien. En el garaje. Pues nada, un día... Un día traigo yo una sartén de migas. No. No, una sartén, no, con una carterita que nos traigas. Que me ha ocurrido una cosa. Vamos a ir. A ver. A ver, con el marido de Mari. Uy. El Eva ahí es como ese, la Dani Eva. Sí, la Dani Eva. Y tu marido va a venir mientras que nos prepare unas migas. Y nos vamos a juntar todos. Uy, la Dani Eva comiendo unas migas. ¿Qué os parece? Sí. Pues mira que las migas son un poco románticas, padre, la Dani Eva. Que el otro día lo vi. ¿Por qué no las han probado? Lo de la Dani Eva. Si prueban las migas en la Dani Eva, madre de Dios. ¿Lo has visto al final? Sí, lo vi el otro día. Me llama mi marido y dice, ven, a ver qué te parece esto. ¿No ves? Pues a él le estaba gustando. ¿Tu marido también? ¿Qué? ¿Pero todos los maridos? No, pero yo que lo había visto esa vez nada más. Pero lo que vi me pareció muy hiriente. Sí. Porque la chica tenía 40 años. Y le tocó el chico de 25. Y como se dice lo que piensan o lo que dicen, pues esta, esta que se cree yo, pues voy a cargar yo con una de 40. Pero dónde va esta con una de 40. Eso es lo que no me gusta, que hablen por detrás. Entonces, eso no me gustó porque, bueno, pues si no te interesa no te arremes a ella y ya está. Pero no la menosprecies porque tú tienes 25 años y ella 40 cuando ella te puede dar sopas con onda. El niñato ese no sabía que la experiencia que tenemos las mujeres de 40. Eso es lo que más era mejor. ¿Lo visteis eso vosotros? Vamos. Sí, sí, lo vi un ratito. Sí, sí, lo vi un ratito. Sequito, sequito, se quedaría queriendo beber agua todos los días. Exacto. Digo, pero sabrá este lo que dice, pero la menospreció mucho. Yo dije, mira, me voy. Y esto de que menosprecien a la mujer, como que... A esto sí que les gusta la carne roja, la carnaza. Hecha. Zaira, ¿qué más cositas nos traes? Bueno, pues el otro día os hablaba de Ima Cuesta, la actriz Margarita que se hace en Águila Roja. Y no sé si habéis visto que salía indignada por unas fotos que le habían sacado una revista, le habían hecho muchos retoques y que no parece ni ella. Ya la habían estirado el cuello, luego la cara se la habían cambiado, la habían afinado, bueno, las curvas y tal. Y luego publicaba en su Instagram las fotos originales de la revista y al lado las que había hecho con el móvil suyas, ¿no? O sea, para ver la diferencia. Y lo titulaba Verte y no reconocerte. Entonces, pues bueno, quería abrir... Luego el director le pidió disculpas. Y quería abrir un debate a ver qué os parece a vosotras que hagan tantos retoques de Photoshop, de las revistas, que si realmente es necesario un poco o mucho, a ver cómo va todo esto. Yo creo que a las personas que se les paga por su... A ver, como lo digo, tanto sean modelos, actores y tal, les pagan por su... A ver, ¿cómo se dice? Por su Photoshop, su imagen. No, por su imagen, perdón. Por su imagen. Gracias, Naira. Me había quedado en blanco por su imagen. Entonces, creo que deberían demostrar su imagen tal cual es. Y tú estás cobrando por ello. Ni retoques ni nada, que a ti te están pagando por tu imagen. Eso es. Yo estoy de acuerdo. Además, la misma esta concretamente es un bellezón. Sí, es muy guapa. Es un bellezón. Es muy jovencita. ¿Qué la van a retocar? Sí, es una monada. Es que encima tiene curvas, pero bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Está guapa. Y la habían puesto súper delgada, que no parecía ni ella. Sí. Yo recomiendo una película... Recomiendo una película de ella que hace un papelón, si no la habéis visto, La voz dormida. Ah, no sé. Sí, yo no la he visto. No la he visto. Va sobre, bueno, las cárceles de mujeres comunistas en España, cuando la guerra civil. Y es un peliculón. Pues sí. Yo os lo recomiendo. La voz dormida. Pero esa la están poniendo ahora en cartelera, ¿no? No, esa película ya tiene años. Ah, que no... No, te quiero decir si la estaban pasando a televisión o la están poniendo... No, esa película tiene ya unos... Quiero recordar unos seis años. Ajá. Cinco o seis años. Cuando las trece rosas también salió ella, ¿verdad? Pues en las trece rosas no lo sé si sale ella. Ah, esa película no la he visto. Esa película también, sí. La que creo que van a poner ahora en Telecinco, si os gusta o la habéis visto a lo mejor, es la de ocho apellidos vascos. Ah, sí. Me decepciona mucho esa película. Sí, la van a echar. Yo la he visto en el cine. Yo la he visto en el cine. Yo la he visto en el cine, pero no se la pierdas si la ves porque está muy bien. Pues a mí la dieron tanto un y la siguen dando tanto un y habrá sido la más taquillera de la historia del cine español y todo lo que tú quieras, pero... Es que me decepcionó, me la pusieron tan arriba que... Es que el problema es ese, que la dieron mucho bombo, que iba a ser una bestiada y al final, bueno, pues está graciosa, pero tampoco es para todo eso. Están haciendo ahora porque se llevó al teatro una versión que fueron ocho apellidos catalanes, tuvo éxito y lo están haciendo ahora en cine, en película. Sí, sí, sí. Y con el mismo actor, además. No lo sé. Sí, con el mismo actor. Con el Dani Rovira. Claro, pasada a Cataluña, claro. Con el Dani Rovira, sí, los actores. Creo que lo están haciendo, lo están rodando, ese. Pero yo lo que digo, ah, pues la voy a... Que son dos horas, eh. Si en televisión lo hacen igual que en el cine, o sea, en lo que es en las salas de cine, pues son dos horas. Pero a mí me gustó. Mari, dime más cositas. Ay, que se le cae a Mari la chuleta. No, por seguir hablando de eso, os iba a contar una anécdota por lo que ha dicho esta mañana, que se lo he escuchado a Paloma Gómez Borrero, la conocéis, ¿no? Sí. La que hablaba con Dios siempre. Pues en la primera, que está hablando sobre la carne como nosotros estamos hablando ahora, pues ella dice que por un lado lo siente porque casi su marido dice que va a querer menos ir a comprar porque entonces no va a saber qué carne traer ni qué carne hacer porque que nunca va a comprar. Y de las veces que va, dice que le pasó el otro día y que dice, bueno, pues vete tú a comprar. Dice, pero no te olvides, dice, de traerme cebollas. Dice que no tengo. Dice, y es una tontería mandarlo. También lo ha dicho la Marta, ahora no me acuerdo el apellido, una tal Marta en la tele. Dice, bueno, es que a mi marido le pasa lo mismo. Prefiero ir a comprar que no, que compren ellos porque desde el mercambio... Oye, que lo que me dijiste es que tenía que llevar, que ahora no me acuerdo. ¿Y qué me dijiste? Es otra cosa. Me has dicho otra cosa. Y entonces, para estar en el teléfono yo y él esperando en la cola del sitio, esperando a que le conteste. Dice, pues yo es que prefiero ir yo a comprar. Dice la muchacha. Pues que hagan como yo, que le hagan una lista. La paloma a Gómez Borrero. Total, que se fue a comprar, dice, y cuando llega a casa empieza a sacar la compra y veo que saca, pues una cebolla. Dice, pero una cebolla que no os podéis imaginar. Si me hubiera dicho que era un melón, dice, yo creo que me lo había creído. O sea, que no era una cebolla, era un cebollón. Sí, dice la muchacha. Dice, y le digo, bueno, ¿y esto qué? Dice, pues que va a ser por las cebollas que me has dicho que traiga. Dice, pero bueno, cebollas, cebollas, cuatro o cinco. Digo, pero no esto. Y dice la mujer que se quedó paradísima. Y así que no lo mando más, ni carne roja, ni sin carne roja. Dice que es la cebolla que le llevó. Y lo contaba como una anécdota esta mañana. El problema que tiene cuando le mandas a comprar es que si no vas con él es de los que, ay, esto, ay, me apetece, ay, esto, no sé qué. Y entonces, si tú llevas un presupuesto de, por ejemplo, 30 euros en esa compra, terminan siendo 70, porque todas las pijotadas que va encontrando, o sea, adiós la economía de la casa. Eso es verdad, sí. Sí, sí, sí. El mío cuando va conmigo empieza, mira, ¿qué te parece esto? Y yo sigo pa'lante. ¿Has visto esto? Sí, sigo pa'lante. Porque es que todo lo que no debe de comer. Yo he llegado a irle sacando del carro, él metiendo y yo sacando. Todo lo que no debe de comer. Y si le mando a por algo le digo, mira, una, dos, tres y cuatro, cuatro cosas. Sí, porque luego dicen, ¿y qué era? Cuatro cosas. Y te llaman, lo que decía esta mañana la paloma. ¿Y qué era? Lo que me ha dicho cuatro cosas, sí, pero ¿y qué era lo otro? Y es que es verdad. Luego hay hombres muy apañados que van a comprar, la verdad. Y lo hacen bien también. El tuyo, dilo. El tuyo, dilo. Bueno, el mío, sí. Dilo, dilo. Bueno, pero es que también, si voy a hablar del mío... Hombre, pero... Hombre, no va a hablar de la vecina. Dilo que te hace la compra, que te hace la comida. Sí, sí, pero... Pues, ¿sabes? Mira, lo llevo bien que me haga la compra. La verdad que sí, pero luego pienso, por lo que me hace la compra... Y... Una palabra maldicha. Sí. Por lo que me hace... Por lo que me va a comprar, o como quieras decirlo. Porque esto viene desde cuando a mí me atropelló el coche. Ya. Entonces dijo, pues dame el monedero, porque ya veo que tú no vas a comprar con muleta, o en silla de ruedas, en una bolsa, como vas a traer las bolsas, como vas a traer la muleta. Y le tuve que dar... Bueno, dar. Cogería él el dinero, y él es el que va a comprar. Y muchas veces dice, te voy a dejar ya, que ya vayas tú. Digo, no, no, ya sigue con ello. Y es... Me veo un poco ahí re celosa. De volverle a recoger otra vez el dinero, a que vaya yo a comprar. Y no sé cómo decirte, no me gusta nada. Nada. Se lo agradezco. Por un lado, se lo agradezco. Pero por otro, no. Quiero agradecer que es una colaboración de la casa de dos personas que son... Pero bueno, es que hoy tenía que haber sido de otra manera. Decir, pues venga, yo voy a comprar. Y tú mientras te quedas aquí viendo la tele, o viendo tus cosas, o planchando, o lo que fuera. Pero es que por lo que es, pues me cuesta un trabajo decir, mi marido va a comprar. O vienes ya de comprar. O tienes que ir a comprar. Sí. Pues nada, me le mandas y que me vaya a comprar a mí. Ya está. A mí que me vaya a comprar la comida. Hoy mismo nos ida por un pollo. Y digo, bueno, pues vete tú, freyendo las patatas. Y yo me voy a por el pollo. Y dice, no, no, yo dejo las patatas fritas. Dice, y ahora yo bajo por el pollo. Pues entonces, he dicho, ves, como le cunde a él más andar. Y él va más deprisa. Y me quedo yo con ese sentimiento. No sé por qué si lo tengo yo que tener todavía. Eso es lo que no sé. A mí me parece que tu marido lo hace porque le gusta hacerlo. Porque es que... Porque le gusta la cocina. Pues tengo yo ese resentimiento todavía. Y ya os hablo de cinco años. Es normal. Hace años se manejaba de otra manera al hacer las cosas en casa. Entonces ahora poco a poco se va cambiando, gracias a Dios. Y claro, pues a la gente igual, como vosotros más de antes, os costará un poco más el integrar eso a vuestra vida diaria. Uy, yo me tuve que hacer, eh. Eso de que llega alguien... Que has dicho, Carmen, que debiste hacer un gesto. A mí no me cuesta. A ti no. Pero que no te cuesta. Que no es una mujer de ahora, di que sí. Que no lo hace. Que no te cuesta ir a comprar o que fuera él. No, que no lo hace. Que no lo hace, pero ¿te gustaría que lo hiciera? Me encantaría. Es lo que te pregunto. Uy, a mí la compra no me gusta hacerla. Pues ya tienes ahí otra posición distinta a la mía. Porque tú estás queriendo que él colaborara de esa manera porque a ti no te gusta ir a comprar. Entonces esa colaboración en Martín no todavía. Aunque esto de mi marido en Martín no también. Por motivo, por lo que lo hizo. Pero no, no me resulta. No, no, no me acostumbro. Bueno, pues si juntos. Claro. Claro. Pues, pues no vamos juntos tampoco. No vamos juntos. ¿Habéis visto el gesto? Pues... No. Va a la carnicería. Ya vengo. Va por la leche, que no se trae un litro. Pero, ¿sabéis? Trae doce litros de leche. Tiene que traer una cajica de leche en cada mano. Pero muy bien. Y muy bien. Yo lo veo muy bien. Luego están allí las doce cajas en la cocina, pero bueno. Mientras no se ponga malo, Mari. No, no. Uy, sí está mejor que yo. Pues ya está. No, malo la leche, digo. Ah, ¿qué decían? La leche. Sí, la leche. Mientras no se ponga malo, no la trabajan. La compra hay que hacerla... Mari, la compra hay que hacerla al por mayor. Yo te voy a contar una anécdota. Pues cuéntala. Perdona que te interrumpa, pero si ahora en la mayoría de los sitios hacen la compra y te la llevan a casa. Claro. Una cosa que a él no le gusta. Míralo por dónde. Bueno. Míralo por dónde. El otro día mismo digo, ¿qué coña le interesará? Me dice, si vieras cómo está la escalera, nada más que de cajas de compra que la vaya enfrente. Habrá hecho la caja, la compra y vienen a traérsela. Digo, pues déjalo. Pero es que no he podido cogerla al ascensor. Te esperas a que suban las cajas y luego después subes. Ay, cómo te estoy yendo la de enfrente. Pues hasta eso, hasta eso le siento mal. Te he interrumpido, Carmen. Es que, a ver, nosotros tuvimos al abuelo de mi marido, le tuvimos así un tiempo por meses porque, bueno, la madre de mi marido se murió siendo, ellos son unos niños. ¿Al abuelo de tu marido? Sí. Tuvimos los nietos que el tiempo que le correspondía a la madre, pues le hicimos los nietos, pero poquito tiempo. Igual ahora. Sí. Pero voy a lo de ir a la compra todos los días. Yo nunca he ido todos los días a la compra. El pan y el pan sí que lo trae mi marido. Pero mi cuñada sí es de las que va a la compra todos los días y la llamaba esportillera. Ay, por qué. ¿Y qué es eso de esportillera? Porque antes el bolso de la compra se llamaba esportillo. Ah, sí. No, es que se llamaba antiguamente el portillo, ¿eh? Y decía, esta muchacha es una esportillera y se le va el dinero todos los días en la compra. Sí que es verdad, sí, que suele pasar. Pero es verdad que la compra a diario, si llevas un presupuesto de gastarte, vamos a poner, diez euros en cualquier cosa, te vas a comprar y te gastas veinticinco, treinta. Ahora, si haces la compra de una vez, te aclimatas a la nevera, pues sí. Esto para hoy, esto para mañana, esto la verdurita. Yo hablo por mí, me apaño así, me apaño muy bien. Yo es que a mí me gusta hacer la compra prácticamente mensual y voy comprando si de lo que se me va acabando, si algo se me va acabando, entremedia. Además, congelo la carne, el pescado, el polio, todo, claro. Hago porciones en las bolsitas. Y la despensa siempre llena. Sí, el pescado porque lo llevo a veces. La verdura porque es más perecedera y entonces la compras cada semana o cosas así. Sí, sí, sí. Pues yo también la congelo, la verdura, amo, las zanahorias. Yo hay cosas que sí las compro. Pero enteras o ya arregladas. No, en partidas, claro. Entonces, cuanto más congeles, mejor. Menos trabajo luego de ir a comprar. Las judías verdes las limpias y también las puedes congelar, las judías verdes. Ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Zaira, ¿qué más me traes? Pues, bueno, el otro día, yo no sé... Bueno, vosotras no creo que viajéis mucho en tren, ¿no? Sí. Vale, sí. Pero viajar a dónde. Da igual donde sea. Yo sí. Digo, para la gente que viaje mucho en tren, por ejemplo, como yo, pues el otro día leí una noticia y es que ahora, a final de año, no sé si noviembre o diciembre, van a poner en el tren wifi gratis. Así. Ah, sí. Entonces, pues es una manera pues de, pues oye, pues de tenerlo más fácil. Van a ofrecer dos paquetes, uno que es básico, con velocidad limitada, será el mínimo, vamos, y luego otro que es el premium, que tiene una conexión de mayor capacidad. Entonces, bueno, pues yo que viajo todas las semanas y lo estuve leyendo, digo, oye, pues muy bien, es una... es de agradecer. Y más para los viajes que son largos. Y Getafe va a ser pionera. Getafe y no sé qué otro sitio es donde primeramente se va a implantar. Anda, mira. Mira, Carmen. Anda. Nos trae las primicias a Getafe Radio y al programa Buenestad de Getafe. Ya se acuerda. Muy bien, muy bien. Pues, ¿tenéis algo más que contar? Que os voy a contar lo que nos pasó el otro día de Viajar en Tres. Me invitó mi hija el sábado a ir al concierto de Cadena 100, que han hecho por lo de... para recaudar dinero para... Sí, del cáncer de mamá. Sí. Bueno, pues me dio una sorpresa grande porque... Lo primero. Fue en el Palacio de los Deportes. Bueno, ahora se llama el Center, ¿cómo se llama ahora? Sí, el Center C, no sé cómo se llama. Bueno, pues me fui con ella sola, que hacía muchísimo tiempo que no iba sola con ella. Me encantó. Vi el concierto, que no había ido en mi vida a un concierto, me maravilló. Y luego el hecho de lo del cáncer, puesto que mi cuñada está muy contento, me gustó mucho. Y luego, pues, ¿desde dónde está eso? Hasta Sol nos bajamos tranquilamente paseando, porque es una gozada pasear por Madrid. Además, hacía muchísima calor. Muy bien. Llegamos a Trenacibeles. Ya no hay trenes. Pajeta. Cogemos el tren hasta Atocha. De Atocha a la helística. Llegamos a la helística. No hay autobuses. ¡Anda! ¡No! ¡O me no me lo he cambiado peles, no! ¿Para quedarse? Nos vamos a la parada. El búho. Del búho. Pasa el búho que no, que había un alma más. Y así nos quedamos las dos. ¡Anda! ¡Un taxi! ¡Claro! ¡Anda! Que hay par de panolis. No, un par de panolis no. Que no están acostumbradas a salir por la noche. Claro. No, pero si es que sí está de que te pase. No, pues nada. Nosotros agarramos la mitad del brazo, riéndonos a más no poder. Pero... Todas esas peripecias han pasado. Bueno... Pero me encantó. Eso te iba a decir. Peor fui yo que en la manga del mar menor. Me fui a ver el Cabo, cenando allí. Y me dijeron que los autobuses seguían hasta una cierta hora. Cenamos, tal. Y los autobuses no había manera. Perfecto. Los taxis te decían que hasta allí no iban a recogerte. El único hostal que había estaba repleto. ¡Anda! La comisaría cerrada. No encontraba un policía. Y yo allí en el Cabo aquel. Respirando. ¡Anda! Y al final ya la desesperación fue tal que hablé con la policía de la manga. No con la que era la zona del Cabo. Y me vieron tan desesperada que convencieron a un taxista. Y fue el muchacho a recogerme, madre de Dios. Y luego eso. Nos estuvimos riendo. Que no veas. Porque además, en medio de mi desesperación, yo, con la policía y eso, gritando al mar diciendo ¡Estoy desesperada! ¡Mándenme! Y en vez de decir un taxi ya, dije ¡Que me manden un autobús ya de una vez! ¡Un autobús para ti sola! Y le decía a mi tía, yo pensé ¡Un autobús entero para ti! ¡Pero cuántas personas estabais! No había un alma por la calle, madre mía. Mi tía, yo y mi hija. ¡Anda! ¡Qué buena! ¡Qué buena! O sea, que estabais peor que en Nadanieva. ¡Ay, pero no! Tienes su camica. Su camica para dormir. Pero si no... Pero lo que dije, Carmen, nos reímos. Luego me dio por... Claro. Me dio por reírme y tomármelo con humor. Porque yo dije, va, es mía. Nos quedamos aquí. Pues nada, nos vamos, yo que sé, a algún sitio bajo un puente. No, pero te sabes. Conta chistes. A pasar la noche, no sé. Pues Carmen, tú ya en el taxi irías, vamos, dirías, pero bueno, y esto no está el pueblo. ¿No te has hizo largo el camino? No, no, no. Porque ya... Hombre, de Madrid a eso ya hay un poquito. Nosotros de la Lística Getafe no hay nada. La Lística... Ah, que es a Getafe donde veníais. Claro. Yo creo que era a tu pueblo, a tu pueblo. No, no, no. De la Lística Getafe. No. Como dice mi hija, que es aquí no la del pueblo. Como me gustó tantísimo la tarde que pasé, porque además no sabía, no sabía que iba. Qué bien, qué bien. Fue una sorpresa total. Pues mira, eso fue una anécdota. Eso fue la guita del pastel. Pues es una anécdota que la vas a recordar toda la vida con lo que te pasó. Claro, pero es que nos reímos. Te lo pasaste bien y encima de lo que te pasó, divino. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí. Ha pasado bien, sí. Nos reímos mucho. Bueno. Mari, dime más cositas. Bueno, bueno, bueno. Es que ya, es que no sé ni ya ni por dónde. A ver, mira, ¿habéis llegado a conocer a la Ángela Ponce, la transsexual que se ha presentado a Miss España? No, no. No la habéis llegado. No sé quién es. Pues la ha salido hoy. Y claro, dice que ha tenido muchos problemas. Que fíjate que la ves tú y dices que es una mujer de lo maja que está, con 22 años que tiene. Pues luego no ha salido ella elegida, ha salido Meireira, se llama, con 22 años también y es Miss España de Barcelona. Sí. Pero dice que, bueno, que la ha pasado mal porque había compañeras que sí, que la decían cosas y estaban con ella, pero otros sabiendo que era transsexual, pues que no, le han hecho caso y la muchacha se ha venido disgustada. Y si la veis, es una tía, que no veas, se ha levantado en el plató de televisión, ya está dando como un paso por el plató y es una tía, vamos, de... ¿Está operada ya? No. Es que se ha presentado tal como es. ¿Cómo, cómo, cómo? Y no está operada todavía. Si no está operada, entonces no es una mujer para poder... Es una mujer, es una mujer. Sí. No es una mujer. No te duermas que es una mujer. No, es que me está haciendo, me está haciendo gestos. Ay, 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 ay. Bueno, está haciendo gestos que no debería hacer. Que no, no está operada. Está... ¿Tú no te acuerdas también cómo era esta que entonces era nervana? Amor, amor. Amor. Exactamente. Pero es que si no está operada, no es una mujer todavía. Es una mujer. No debería... No debería dejarla presentarse al certamen. Es que yo tendría a lo mejor un pelillo aquí o un pelillo aquí, pero es que ella no tiene por lo visto nada de nada. Pero es un hombre entre tantas mujeres, aunque ella piense... Y es un hombre así. Aunque piense femenino. A no ser que ya si tuviera cambiado el nombre y todo y registrado en el registro civil y en el DNI y todo. Ya, pero si no está operada de nada. La está contando la Paloma Gómez Borrero también, que la verdad que está... Pero esta mujer no hablaba con Dios y solo hablaba las cosas de los curas y del papa y estas cosas. Y ahora anda hablando de la carne con el marido y de esto y de... Bueno, es que eso es muy ameno. Dice mi técnico que cosas del dinerillo. Sí, exacto. ¿A qué corrillo te refieres tú? Es donde... ¿En la Inés Ballester? Sí. Es ahí donde lo he cogido. Es muy ameno. Es una mesa camisa así como... Sí, es igual. ¿Pero qué es? ¿En la 1 o en dónde? En la 1, en la 1. Sí. Y luego después la Paloma Gómez Borrero, que ha salido otra vez a la palestra, dice... Bueno, pues entonces voy a contar lo que me pasó a mí, puesto que ella tuvo mala sombra con... Mala sombra... O sea, que no ha tenido éxito por ser transsexual. Dice que lo que le pasó a ella. Da la casualidad de que Paloma Gómez Borrero y ella se juntaron en recepción y llevaban las dos el bolso igualito, igualito, igualito. El bolso que llevemos cada una, ¿no? Bueno, pues la Gómez Borrero, como pasamos por las barras esas para que nos vigilen los bolsos, pues pasaron el bolso. En vez de coger el suyo, cogió el de la Miss. Y cuando fue a abrirlo, pues se dio cuenta que el bolso no era suyo. La Miss, cuando abre el bolso suyo, dice que no es suyo tampoco. Vieron ya documentación y tal, y era de Paloma Gómez Borrero, hasta que la encontraron, creyendo que es que se la había querido robar, puesto que venía de lo que... De lo que venía, de todo lo que traía entre medios. Y dice la mujer que no, que ha sido robar sin querer. Sin querer. Porque dice que no se dio ni cuenta hasta que no lo abrió. Y cuando lo abrió, se dieron cuenta las dos. Y eso le ha pasado, pues no sé si fue el sábado o el domingo, cuando regresaban. Digo, hay que ver, llevarse... Pues ya te digo, hasta que lo abrió, porque tan tan igual serían los bolsos, que no se dio cuenta. Yo pienso una cosa en el... Y los dejaron en el mismo sitio después. Claro, porque tú no has ido alguna vez, como yo, por ejemplo, para que me vayáis a entender. A lo mejor cuando pasas a televisión, tú no puedes matar mi bolsito para adentro. Tienes que pasarlo por la barra esa. Y entonces, cuando la barra pasas por aquí, tú te vienes por aquí y coges el bolso que ya está abierto. Ah, aún eso de seguridad, como en muchos sitios. Claro, eso de seguridad, pues la Paloma metió el suyo y la chica metió el suyo. Al salir, Paloma cogió el que no era, como eran iguales. Y cuando lo abrió es cuando se dio cuenta que no era el suyo y la otra lo mismo. Vale, qué cosa. Yo lo que quiero decir es que si esa chica se ha presentado para Miss con ese problema sabía que la iba a tener. Hombre, es que lo ha tenido en el colegio. Vamos a ver que salen en bañador y que salen casi desnudas. Claro, claro. Y si está operada, tampoco tiene el porqué decirlo. Sí. ¿Por qué? Es que a mí me parece muy extraño que se presente a ese certamen si se está operada. La mujer tampoco tiene porqué decir yo soy una transsexual. Se la han presentado, la ha preguntado hasta la Inés Ballester que si ha dormido sola o ha dormido acompañada. Y le ha dicho que le han puesto una compañera pero que era lo mismo que ella. Pero estaba operada del pecho. No. ¿Tampoco del pecho? Del pecho tendría lo que, las pastillas que toman. O los medicamentos que tomen que les crece el pecho, se les quita la barba y todo eso, ¿no? Pero luego estaban las dos igual y metieron las dos en la misma habitación. Pero ella se enteró una vez que terminó la noche y que se levantaron. Porque luego tenían hasta un cuarto de baño cada una. Y no se llegaron ni a ver. ¿Qué más da que le metan en la misma habitación? A lo mejor... Pero ni ella sabía que era transsexual ni la otra tampoco. Si se considera una mujer y es heterosexual, es que a lo mejor le gustan los hombres. Claro. Que no tiene ningún problema. Vamos, seguramente le gustarán los hombres. Ha dormido con una compañera, ha dicho esta mañana, sí. Ha dormido con una compañera. Zaira, lo último ya para terminar. Bueno, antes de que se me olvide, quería mandar un saludo a mi primo Julio José en Palencia, que sé que me está escuchando ahora. Y a mi primo Jorge, que me dijeron, saluda a la radio, que te voy a escuchar. Digo, vale, pues nada. Mando un saludo a ellos dos. Vale. Le he ido otra vez a una noticia que ahora los pisos van a costar... Bueno, si te quieres comprar un piso, no vas a invertir tanto dinero. ¿Por qué? Porque ha sacado una arquitecta mexicana una nueva vivienda que se llama Vivienda Popular, que es una casa hecha de bloque de adobe o de poliestireno con armadura de alambre, de acero. Bueno, para gente sin recursos. Lo ha sacado pues para esta gente, ¿no? Son 63 metros cuadrados, dos habitaciones, cocina, baño y salón. Y son 6.000 euros. Entonces, se construye en un mes. Y bueno, pues ponía... Ahora no hay excusa para que los jóvenes se vayan independizando. Sí, pero ¿se construye en dónde? ¿Quién te cede el suelo? Ah, pues eso no lo ponía. Claro, que lo construyes en medio de un parque. Claro, la idea, muy bien. Vale, como si estuviéramos en una tribu que toda la vida se han hecho con adobe y... Julio José y mi primo Julio José. Pero le has dicho el nombre y que no me da cuenta. Sí, sí. Te quería saludar a tus primos. Sí, mi primo Julio José y mi amigo Jorge. Ah, vale, pues no me da cuenta de que había nombrado. Exacto. Que decía yo que la historia es dónde se hacen esas casas, dónde se construyen. Pues me imagino que tengan que comprar un terreno o no sé. Claro, pues si quieres comprar el terreno, ¿quién pone el terreno? ¿Pero hablar de Getafe? No, de cualquier sitio. Sí, pero ojalá lo copiaran en Getafe también. Bueno, hay casitas de madera, lo que pasa es que... Que es que luego de madera, fíjate. Porque nosotros, un amigo nuestro de Valencia, trabaja en una fábrica de esos y salen pues por unos 3 o 4.000 euros las casitas. No, si como caras no salen. Las de madera. Las tienes que poner en algún lado, hombre. Tienes que tener un terreno, es lo que estoy diciendo. Claro, pero bueno, te ahorras bastante en comprar el piso. Ya. Aunque tengas que comprar un terreno, pero jolín. Y no solamente el levantarla en un terreno que tengas un terreno. Y tendrás que hacer, tendrá que haber acantarillado, acceso de agua, de luz... Claro, tendrá que ser una zona habituada para eso, claro. Yo se lo conozco en el camping de aquí de Ávila, Casas Viejas, que se llama. Y hay muchas casitas de madera. Claro. La madre de mi yerno tiene una, y es que es una monada de las por fuera. Sí, son muy cucas. Lo bueno, lo malo que tienen también es cuando llueve, o cuando hace mucho calor, esa madera se calienta, se moja, cuando llueve... Pero la madera es aislante. Pero vamos, claro, y luego llevan una cosa por dentro también. Sí, sí, son buenísimas. Que se... Están muy bien, a mí me gustan esas casitas. Pues nada, vamos a vender todo y vámonos a una casita de esas. Vamos a vender todo y nos vamos. Pero claro, esas casas tienen que estar, lo mismo las que has dicho tú, que las de madera, tienen que estar en un sitio que se ha preparado porque tiene que haber acantarillado, tiene que haber luces, tiene que haber agua, tiene que haber de todo. Sí, sí, sí. Igual te ofertan algún espacio para hacerlo y a partir de ahí ya tú vas haciendo... Pero están, están muy bien, a mí sí me gustan. Claro. Bueno, chicas. Bueno. Hemos llegado al final. Pues nada. ¿Os veo el viernes a todas? Pues yo de momento sí. Si acaso ya le digo algo. Carmen hace muchas pellas, ¿eh? Me voy al pueblo. Es algo de los santos que tengo muy arraigado desde chiquitina, chiquitina, chiquitina. El domingo me voy a los santos, pero bueno, me voy el domingo. Yo la semana que viene ya. Muy bien. O sea, vienes tú sola. Es posible. Bueno, Cristina igual sí que viene. Cristina. Ah, es verdad. Cristina. A lo mejor dijo que sí. Y me has dicho, Carmen, que vas a traer a un vecino nuestro, José, que es futero. Sí, sí, que tú le vas a conocer, sí. Es que me has intentado explicar antes quién era, pero bueno, tendré que verlo físicamente, pero la verdad que no ubico quién es. Pues nada, a ver si es verdad que... Oye, Carmen, se me olvidó una cosa, porque acaso todavía lo puedo decir aquí. Un segundo. Que si has dicho lo de las migas, róbales una tarterica y trátela. Sí, sí, sí. Nosotros nos traemos un tenedorcito cada una y las probamos. ¿Y yo traigo el puesto para pasar a la mierda? ¿Cuándo? Ah, pues cualquier día. No, para cuando vienes del pueblo que ya te hayas comido las migas. No, no. Las migas que se hacen en el pueblo se hacen el 31 de diciembre, pero en mi casa se hacen... ¡Anda! Yo creo que era ya este fin de semana. Que no, que en mi casa se hacen cualquier día las migas. En mi casa se hacen muy a menudo. Bueno, bueno, bueno. Que somos manchegos. Pues nada, comiendo migas aquí vamos a estar en esta mesa camilla. Ahora lo que se hace son las fuches. ¿Lo habéis oído? Las fuches son dulces. Las fuches se hacen con harina de maíz. El postre de ahora de los santos. Sí. Los buñuelos. Los huesos de santo. Y las fuches. Muchísimas gracias, chicas. Nos vemos el próximo día. Vamos muy dulces. Hasta luego. Buenas tardes. Esa me la graban a mi, pero... Tienes que sentir, no? No. 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 Getafe Despierta Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad Contada por sus protagonistas De lunes a viernes, de 10 a 1, las mañanas de Getafe Radio Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos Getafe Radio, te suena 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 Getafe, te suena Getafe Radio, 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 te suena Están, te suena Getafe, te suena Getafe Radio, te suena Getafe Radio, te suena Getafe Radio, te suena Están besando, te suena Getafe Radio, 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 te suena Getafe, te suena Getafe Radio, te suena Getafe Radio, te suena Getafe Radio, te suena Getafe Radio, te suena Getafe, te suena Getafe Radio, te suena Getafe Radio, te suena Getafe Radio, te suena